la ambulancia. No logré hacer lo que quería por ti. Nunca te hice sonreír como debía. Te prometo que voy a pagar por todos mis errores por ti. Pero, por favor, no me abandones. Tienes que levantarte, debes quedarte aquí, por favor. Mira, voy a cuidarte mejor que nadie. Seré el hijo que siempre has querido. Quiero arreglar las cosas contigo. Me has hecho mucha falta. Como tú siempre me has dicho, la esperanza muera el último. Nunca he dejado de necesitarte. Nunca. Ven, levántate. Iremos juntos a casa. Quiero saber sobre tu infancia. Y me hables de ti. Que me digas lo mucho que te gusta el mar. No quiero perderte ahora. Todavía tienes muchas cosas por vivir. Yo te cuidaré. Te cuidaré bien. Tienes que quedarte con nosotros. Tenemos que seguir adelante juntos. Por favor. ¿Mamá? ¿Dónde está la ambulancia? Traigan ayuda ya. Sí, señor. ¡Hazlo! ¡Pero ya! ¡Trae ayuda! Oye, aguarda. Ya viene la ambulancia. Tranquila. Ya viene. Está bien. Necesitamos sangre. Hemos tratado de estabilizar su pulso, pero la paciente se encuentra en shock. Su estado es crítico. ¿El quirófano está preparado? Sí, está listo. Mamá, no me dejes. Pedrille. Pedrille está bien. No te preocupes. Ella no se fue. Tampoco lo hagas, ¿de acuerdo? No hemos hecho más que dar vueltas. ¿Y la cafetería? Nos dijeron que subiendo estaba de aquel arro. Sí. ¿Qué le dijeron para asustarla así, eh? ¿De qué nos habla, abogado? Pedrille es una niña que ama a su familia. Y las familias manejan sus asuntos en privacidad, nada más. ¿Pero qué clase de personas son ustedes? Pudo haber muerto. ¿No tienen conciencia, acaso? ¿A qué se refiere? Pedrille es todo para mí. La amo. ¿Quién se cree, eh? Dígame, ¿quién? ¿Quién se cree para juzgar cuánto queremos a mi nieta? Usted no le incumbe. Si por ser familiares la quisiera, no le harían tanto daño. ¿Hazan? ¿Qué está pasando? Gulperi. Te aviso que será mejor que tu hijo Ali lo encuentre en la policía antes que yo. ¿Hazan? ¿Hazan, qué pasó? Cálmate. ¿Qué hizo Ali? ¿Hazan, ya dime? Apuñaló a mi madre. No lo puedo creer. ¿Que no lo puedes creer? ¡Mira a mi madre y a mi hermana! ¡Más te vale que tengas dinero para pagar un entierro para tu hijo! ¡Cállate, basta! ¡Cálmate! Gulperi. ¿Cómo está? Irá al quirófano. Gulperi. Cariño, vamos, escúchame. Estarás bien, no te preocupes. Yo cuidaré de tus hijos. Gracias. Gracias. Primero tu hermana miente sobre él. Y ahora tú. Mi hijo no lastimaría a nadie. Yo lo conozco. Nunca haría algo así. ¿Nunca lo haría? ¿De verdad es lo que piensas? ¡En serio! Mira, agradece que eres viejo. ¡Créeme! ¡Basta! Porque te juro que si no lo fuera estaría pedazos sin piedad. No sabría por dónde empezar. Todos son culpables de alguna forma. Ve el daño que nos hicieron, abuelo. ¡Todo es por su culpa! ¡Lárguense! ¡Fuera! Váyanse de aquí. Ya no quiero seguir viéndolos. ¿Qué dices, Hassan? Bedriye también está aquí. No he podido entrar a ver a mi nieta. Tenían que protegerla. ¿Cree que lo hicieron? ¿Acaso vieron por ella? En lugar de cuidarla, se la regalaron a Lee. Dígame. ¿Dónde estaban cuando la maltrataba? ¡No estaban! Hassan. Ustedes no merecen tenernos. ¿Me escuchan? No merecen que estemos todos juntos. Les pido a que se alejen de mi familia, por favor. De verdad. Y ahora fuera de aquí. Que no los quiero ver por acá. ¿Durante cuánto tiempo seguirás permitiendo que se comporte tan mal? Hassan está sufriendo mucho, ¿no ven? Y ese es su corazón hablándonos. Vamos, es hora. ¿Han Culperi se tiene esta en el quirófano? Acaban de comenzar. Les informarán cuando tengan noticias. Cálmate, Hassan, tranquilo. Lo único que podemos hacer es esperar. Ten paciencia. Yo lo inicié. Que casi matan a mi madre. Pedrille. Nos lo contó. En lo que sí, fui a buscarlo. Y yo solo quería matarlo. y mi mamá fue. Ella me quiso proteger. ¿Qué tal si algo le pasa? ¿Y si se llegara a morir? No podría vivir con eso. No puedo. No puedo. Tu madre estará bien. Porque a sus hijos nunca los abandonará. Creo que también lo sabes tú. Ya lo verás. La ira te tenía muy cegado. Aunque si alguien lastimara a mi hermana, yo haría lo mismo. Querría ser que el culpable pagara. Tienes razón. Aún así, estaría consciente que la violencia no ayudaría a resolverlo, sino a empeorarlo. Que no te controle la furia. Sé fuerte por tu familia. Y prudente. También estoy furioso con él. Y quiero que lo arresten. Pero Bedrille no declara. Así que llamaré a la policía para decirles lo que le ha hecho a tu madre. ¿Sí? Debe ser pronto. Antes de que lo saquen del país, conoces a tu abuelo. ¿Usted sabe? No tiene idea de cómo son. Nadie lo encontrará. Solo yo puedo vengarme de él. No, ¿qué te acabo de decir, Hassan? Lo arreglaremos de la forma legal. Lo entregaremos a la justicia. ¿Qué justicia? Explíqueme. Mi mamá se está muriendo ahí dentro. Y mi hermana se intentó suicidar. Y usted habla de la justicia.